Buenas noches, nos encontramos en la colonia Tacamiche, en San Manuel Cortés, en donde se ha dado la muerte de un taxista. En esta noche me acompaña el subcomisario Mejía. El subcomisario, pues, lamentablemente, le ha dado muerte a un conductor de un taxi de esta ruta de San Pedro Sula. Buenas noches. Sí, buenas noches. Tenemos un hecho aquí que, más que lamentar, un taxista que conducía un taxi registro 1130, de un conductor del mismo, de nombre Lennar Castro Castro, pues, al parecer, según versiones de testigos, de personas que observaron el hecho, unos individuos que lo perseguían en un vehículo, dieron persecución, pues, al parecer, el señor, el taxista, quiso refugiarse en la colonia Tacamiche, no logrando su objetivo, quienes los tipos lo remataron al chocar él contra una vivienda. Sí, el vehículo quedó en una cuneta porque el conductor intentó, pues, huir de la muerte de estos, de los conductores. Sí, al parecer, según versiones de las personas acá, pues, un individuo le dio persecución de, se desconoce del lugar, ya estando cruzando la colonia, le empezaron a disparar, él se quedó a refugiar y fue donde él perdió el control, logrando los tipos rematarlo posteriormente. ¿Cuántos sujetos se conducían en ese vehículo y las características del vehículo, su comisario? Hasta el momento no tenemos específicamente las características, dicen varios colores, pero no tenemos específicamente qué color, pero sí aproximadamente unas cuatro personas se conducían en ese mismo vehículo. Preliminarmente se dio a conocer de que el vehículo era utilizado para cometer asaltos, ¿qué nos tiene que decir al respecto sobre este caso? Bueno, son, son, este, eso lo va a aclarecer, pues, las investigaciones, hay un equipo de investigación que está haciendo lo pertinente para dar a conocer si, cuál fue el desenlace de este hecho que llevó la muerte de este taxista. Muchísimas gracias al su comisario Mejía. Con este informe yo retorno con usted a los estudios centrales.